Hidalgo, un hombre perdió la vida al ser presumiblemente ejecutado por hombres armados que según los reportes extraoficiales, lo corretearon por varios kilómetros. Herido fue socorrido, sin embargo, llegó sin vida al Hospital Regional de Cinta Larga. De acuerdo a testimonio de vecinos del municipio, que de inmediato subieron información a redes sociales, así como por datos recabados con autoridades locales, se sabe que el hoy oxiso es un probable líder de huachicoleros de la región, quien viajaba en un automóvil de modelo reciente, junto a una mujer, quien conducía la unidad. Pipa vacía se incendia en la México-Acapulco según fueron perseguidos por varios hombres que los rafaguearon a bordo de motocicletas y otros vehículos, sobre la carretera Tula-Actopan, hasta llegar a la cabecera municipal en referencia, y de ahí al nosocomio en mención. La víctima que hasta el cierre de esta edición no había sido identificado legalmente, llegó ya sin vida a la clínica regional, con varios impactos de arma de fuego. La intensa balacera inmovilizó a cuerpos de seguridad y causó alarma y expectación entre la población. En tanto, las autoridades municipales y estatales no han dado detalles de este hecho violento, que coincidentemente se une a la ejecución de una pareja, en Pachuca, y las narcomantas aparecidas en mineral de la reforma Eix-Niquilpan. En los últimos dos días, justicia sociedad social.